¡Hola, Equipo Spidey! ¡Vaya! Parece que Rino está haciendo de nuevo de las suyas. Mira todo el caos que está causando. Tenemos que atraparlo antes de que se escape con el oro y destroce la ciudad. Equipo Spidey, ¿nos podéis ayudar a encontrar alguna pista? ¡Súper equipo! Desde su posición, Miles tiene una vista panorámica de la ciudad. Quizá podría encontrar la forma de describir a Peter y Gwen dónde está Rino. ¡Eso es! A Miles le encanta pintar y lo sabe todo sobre los colores que vemos a diario. Seguro que nos ayuda a saber dónde está Rino tan solo describiendo el aspecto de las calles. Y de paso, practicamos los colores primarios y secundarios. Siempre busco otra forma y me vale. Los colores están por todas partes, pero ¿sabías que hay dos tipos diferentes de color? Los primarios y los secundarios. Igual ya conoces los tres colores primarios. El rojo, el amarillo y el azul. Los colores primarios son especiales, porque no se pueden conseguir mezclando otros colores. Pero la gente a la que le gusta pintar como Miles sabe que esos tres colores se pueden combinar de muchas maneras para obtener todos los colores del arco iris. A esos les llamamos colores secundarios. Vamos a ver cómo se crean los colores secundarios. Cuando lo sepamos, podremos describir los colores de objetos que estén cerca de Rino y así ayudamos a Spidey y a Gwen a encontrarlo. ¡Vaya! Parece que Rino está tramando algo. ¿Has visto ese coche morado que ha lanzado Rino? ¿Lo has visto? ¡Genial! Ahora vamos a decirle a Spidey y a Gwen dónde encontrarlo. Pero primero, para poder encontrar a Rino necesitamos mezclar dos colores primarios para crear el morado. Así podremos encontrar el coche que está a su lado y ayudar a Spidey y a Gwen a dar con él. ¿Qué dos colores tenemos que mezclar? ¿El azul y el amarillo? Hmm, esos no sirven. Intentémoslo de nuevo. ¿Qué tal el azul y el rojo? ¡Bien! Hemos descubierto cómo se crea el morado. ¡Buen trabajo en equipo, Spidey! ¡Bien hecho! Spidey y Gwen ya están en camino gracias a tu mezcla de colores. ¡Ah! ¡Quiero ver a qué velocidad soy capaz de embestir y detener todo lo que pille a mi paso! ¡Oh, parece que Rino también se ha movido del sitio! ¿Qué colores ves ahora alrededor de Rino? ¿Y si usamos el árbol que está detrás de él? Parece que con el otoño las hojas han cambiado de color. ¿Cómo se lo podemos describir a Spidey y Gwen? ¡Eso es! Las hojas del árbol son naranjas. Ya hemos mezclado el azul y el rojo para hacer el morado. ¿Qué colores debemos mezclar para hacer el naranja? Pensemos un poco. Y si ya sabes la respuesta, grítala con nosotros. ¿Con qué colores hacemos el naranja? ¿Con el azul y el rojo? No, eso sería el morado. ¿Y el amarillo y el azul? No, creo que tampoco. ¿Con cuáles será? Igual tienes razón. ¿A que sí, equipo Spidey? Veamos qué pasa cuando mezclamos el ronco y el amarillo. ¡Buen trabajo! ¡Lo hemos logrado! En poco tiempo todos mezclaremos los colores tan bien como Miles. Gracias a nuestro trabajo en equipo. Allí van. Parece que le van a alcanzar. Rino ha huido al parque. Está lleno de hierba, árboles, plantas y hojas. Así que, ¿qué color crees que sería el mejor para describir esa zona? ¡Eso es! ¡El verde! ¿Te acuerdas de cómo hemos creado el verde? Ya hemos mezclado el azul y el rojo para hacer el morado. Y el amarillo y el rojo para hacer el naranja. ¿Qué combinaciones de color nos quedan? ¡Exacto! ¡El azul y el amarillo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Fantástico! Ahora el equipo Spidey sabe exactamente dónde encontrar a Rino. ¡Vamos a la de tres! ¡Una, dos y 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 tres! Y vuelven a ganar vuestros amigos y vecinos del superequipo. Ahora hay que devolver las monedas robadas. ¡Sí, marchémonos! ¡Jamás podrás ganarle al superequipo! ¡Buen trabajo! Gracias a tu ayuda, el equipo Spidey ha atrapado a Rino y ha recuperado todas las monedas. Y ahora lo sabemos todo sobre los colores secundarios. Ahora sabemos que siempre hay que empezar por los tres colores primarios que no se consiguen mezclando. El rojo, el amarillo y el azul. Y también podemos mezclar esos tres colores primarios para crear todos los colores del arco iris. Si te acuerdas, dilo con nosotros. Al mezclar el azul y el rojo, hacemos... ¡Eso es, el morado! Y mezclando el rojo y el amarillo, ¿qué color creamos? Muy bien, creamos el naranja. Y por último, al mezclar el azul y el amarillo, ¿qué color sale? Piensa en el parque en el que alcanzamos a Rino. Tienes razón, el verde. Gracias por tu ayuda, Miles. ¡Sí! Gracias a estas nuevas habilidades, conocemos un montón de colores nuevos para poder pintar como Miles. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas! ¡Spidey y su superequipo en Disney Junior!